Darío, hay que darle las gracias, yo creo que todos los populares de este país. Yo siempre ensayaba esa curvita de la voz de don Darío y se quedó conmigo desde siempre. Mire que a veces un artista se convierte en profesor para uno. Él era un papá, él era un papá realmente, un papá que daba consejos. A un tipo de esto es que hay que aprender el hermano. Vea, nosotros somos 13 hermanos, 8 cantautores. Sí, yo he cantado, sí, yo he cantado en Medellín, en los bares, por ahí rebuscándome la comida. Uno se siente muy orgulloso de tener sangre de él. Yo cantaba y parecía a Los Cuyos. Sí, yo canto mucho en el Nourabá por ahí y para la costa. Cuando elegía por un amor mis canciones, de esas que obligan a beber y recordar. Ellos tienen que seguir porque son muy buenos artistas, Hernán Gómez, Nelson Gómez, Wilson Gómez, Gabriel Gómez. Bueno, eso creo que hasta el perro de la casa cantaba ya, ya. No, porque es una dinastía muy bonita, de los de los Gómez. Es que yo quiero escucharme en un disco. No, porque es una dinastía muy bonita. Señoras y señores, bienvenidos al Parque de la Caña. En esta dinastía vamos a tener la presentación. Entonces uno presentaba a Darío Gómez. Darío Gómez, el rey del despecho. Entonces me decía, bueno papito, arranco yo y yo voy derecho. Es que Darío tenía algo y es que Darío podía cantar tres días y repetir canciones. Entonces él montaba, digamos que montaba su concierto y a veces pedían muchas canciones. Entonces él decía, pues no me alcanza. Es decir, no le daba el tiempo para hacer tantas canciones. Darío tenía una ventaja. Yo creo que Darío, no sé cuántas canciones hizo porque no tengo ese dato, pero todas le pegaron. Cuando era el EP grababa siete y siete, es decir, catorce canciones y usted le ponía la aguja a uno y dejé los siete y volteé lo que eran otros siete. Todo era éxito. Darío no tuvo tema malo. Entonces, no es que es mucho. Por lo que te digo, no vuelve a ser otro rey como Darío. No creo. Mientras estemos vio nosotros, no. Sí, sí, sí. Darío era, él llenaba plazas, llenaba plazas. Donde iba la gente quería estar encima de él. Él por eso tenía que, él terminaba la última canción y salía disparado por detrás porque la gente se le iba encima. Era muy, muy, la gente lo quería demasiado, demasiado. Totalmente. Él siempre fue, yo desde el día cero, desde el día que lo conocí hasta el último día, él despertaba en el público una pasión aterradora. Yo estuve en la gira de los 40 años de él. Eso era emocionante verlo salir, verlo pisar ese escenario porque la gente se enloquecía. Siempre, siempre, hasta lo último. El último concierto de mi papá fue lleno total y fue algo muy representativo porque donde mi papá se presentaba fuera un concierto hecho al aire libre o cerrado, pues cobrando, era lo mismo. Eso la gente siempre lo seguía en todas partes. Recuerdo un evento en Neiva. Recuerdo esa anécdota, recuerdo esa anécdota, que casi no lo sacamos del hotel para ir al concierto y llegamos al concierto y la gente lo quería, le querían arrasgar las camisas y le robaron los cordones de los zapatos. O sea, impresionante. O sea, la gente quería tener algo de Darío Gómez. Era demasiado el fanatismo por Darío, demasiado y todavía. En Ibagué, ya estaba cantando la última canción y precisamente repetí Nadia Saterra. Y la gente, las mujeres, sobre todo, me vinieron encima. Yo obligándome a defender de ellos y de ellas, sobre todo. Me quitaron, me volvieron a camisar flecos, me quitaron el pantalón también. Yo quedé en interiores, en pantaloncillos. Hay un policía que me dijo, tú pones esta capa que estaba medio lloviznando. Y llegué al hotel de parrillero del policía y con la capa del policía. Esperar muchas veces hasta las 3 de la mañana, 5 de la mañana, que el público se fuera. Para poderlo sacar. O vea, hay que sacarlo en el carro de la policía o disfrazarlo de policía para que nadie lo toque. No toque no, pero que lo deben salir. Yo le decía a Darío, ¿vos pensaste alguna vez que ibas a ocasionar este tipo de problemas? Que haya que traer seguridad para poderte sacar. Y él me decía, nunca. A nosotros era con policía y todo. A Darío para bajarlo de ahí había que bajarlo con policía y subirlo con soldados. Era mucha gente. Es que Darío fue un ídolo, un ídolo. Lo viví con Darío Gómez muchas veces ya. Donde llegábamos personas de todas las edades. En lo que sigo viendo un artista de la talla, Darío Gómez. Se le ponía a uno la piel así como de gallina, viendo eso. Eso era maravilloso ver cómo toda la gente cantaba coro. Y las generaciones, niños, jóvenes, adultos, adolescentes, todos entonaban las canciones del maestro Darío. Porque las llevaban por dentro. Estaban como vacunados con esa música. Por supuesto. Incluso había partes de Nadie es Eterno donde él se arrodillaba, le daba gracias a Dios. Y la gente toda cantaba. Y todos en la banda bajamos un poquitico el sonido para escuchar el coro de la gente. Que eso era algo demasiado bonito. Gran parte del éxito de Darío como tal fue la organización y el caché que le dio al género. Era una persona que, primero que todo, tenía que ser impecable. Él y su grupo en el escenario. Impecable. Número dos. Él tenía una organización musical excelente. O sea, como sonaba en el LP, tenía que sonar en la tarima. Él siempre decía que los legendarios para él era la selección colombiana de la música popular. Porque él sabía que nosotros, donde él se montara en cualquier escenario, lo apoyábamos, lo seguíamos. Como si, siempre él salía adelante con el concierto. Y yo digo que las canciones nunca fueron difíciles. Pero habían unas que me gustaban mucho. Y cuando él las cantaba, uno se sentía muy bien. ¿Como cuál? Como cuál. Nueve años de soledad, dice. Hicieron, por primera vez, Darío Gómez y los legendarios, en el Coliseo Menor de Pereira. Estaba ya pegado ese man, pero la gente no lo conocía. Pero la gente quería ir a conocer a Darío. Quería ir a ver ese man. Digo, ¿quién es ese man? ¿Qué canta tan bueno? No, tenemos que ir. No creían que iba a ir tanta gente. Y eso se quedó gente por fuera. Yo creo que iban a tumbar el Coliseo porque la gente era berraca afuera. No, que no le dejaron entrar, que no le cabía un alma. Es que no le cabía un alma. Yo estuve parado ahí a un lado de Darío antes de salir a la tarifa. Entonces, ¿eso lo presentó RCN en ese entonces? No. Uno saber que iba al estadio y tenía 10 o 12 mil personas al frente, y uno, y aquí con ustedes, señoras y señores, pueblito querido, sufrido y aguantador, el rey del despecho. Y cuando usted ya dice, con ustedes, Darío Gómez, y la suelta toda. Ush, eso es espectacular. ¿La energía? Sí. Uff. Eso es exultante. Yo creo que ese es el término, exultante. Más allá de la alegría, uno está como en otra dimensión. Inmediatamente uno sale porque llegó el hombre. Uno sale, se retira porque la figura es él. Entonces, fue muy bonito. Todo con él, fue una experiencia muy agradable. Ver alegrías, lágrimas, fanaticada. Esos son escenarios que en realidad se le quedan a unos grados de por vida porque fueron en unos principios como solista, ¿no? Como solista a tener, a aprender a empezar a sentir ese gran apoyo de ese público volcado totalmente hacia uno. Yo trabajaba en Todelar, trabajaba en Todelar y Rogelio Bautista Herrera era un locutor y hacemos un evento de parranda en el Aurelio Mejía. Vea, hermano, llevamos a Joaquín, llevamos a Muñoz y llevamos a Darío Gómez y los viejitos verdes. Yo le dije, ¿quién es Darío Gómez? Eso, como yo no conocía mucho para esa época del género y me dice, Darío, Darío, hermano, tiene música popular con los legendarios, hermano, le digo que canta parranda y canta popular. Y salió Darío, bien trajeado, y arrancó a cantar parranda, hermano. Y enseguida arranca a cantar esos temas de música popular y ese coliseo se quería caer, hermano, y él iba a cantar como media hora y terminó cantando como hora y media esos y oscureció y tuvieron que prender las luces de eso allá. Y yo dije, ¿pero qué es esto? Por Dios, este tipo es un fenómeno. Cuando llegamos al aeropuerto, yo creo que estaban esperando a él al Papa, ¿ve? ¿Ve qué es gentil? Afuera, cuando salimos del aeropuerto, dos carros llenos de gente y tocando pito y pancarta de Darío. Hombre, nos llevaron desde ahí, que es como una hora, hasta la ciudad encaravanado, hombre, de la bulla por esa carretera. Es una belleza. Y en varios pueblos fue a seguir, en varios pueblos. Yo tuve conciertos grandes en el Parque La Caña, en el Parque del Café también, en el Eje Cafetero, en Pereira, en Armenia. Pero en Cali lo admiraba mucho, Darío me subía mucho a Cali. Allá él empezaba a pegar fuerte y a tener conciertos masivos en Cali. El concierto que nunca, nunca en mi vida olvidaré es el Parque de La Caña de Cali. Yo estuve en el Parque de La Caña vendiendo El Rey del Despecho. Una cosa apoteósica vender cidís de Darío, porque eso era, el pueblo consumía eso como arroz. Uno ganarse en una noche 700, 800 mil pesos vendiendo cidís de Darío. Yo siempre tuve un interés muy grande, un sentido de pertenencia por la empresa de mi hermano. Y yo veía que crecía y crecía y crecía y crecía, gracias a Dios. Y a la vez como vi sufrir tanto a mi hermano, uno decía bendito Dios se lo merece. Se lo merece porque es un éxito que se lo ganó él y porque Dios así lo quiso. Yo fui presentador de muchos eventos de aquí de Cali donde estaba Darío. Para mí era una emoción estar con él porque era Darío. Yo sabía que donde estaba Darío había multitudes y uno como locutor o presentador es maravilloso salir a una tarima donde hay 13 mil personas, 20 mil personas. Eso es maravilloso. Yo era feliz en ese momento. Lo hacía con mucha complacencia, con mucha animosidad. Darío tenía algo particular que cantaban desde el alma, con sentimiento. Gente que canta muy bonito y cantan. Pero vos veías a Darío cantar y no solamente te emocionabas por la voz de él, por el mensaje de la canción, sino verlo a él cantando. Eso le ponía hermano, le salía del alma, del corazón. Eso también hay que destacarlo en Darío, que eso no lo tienen todos los artistas. Pero desde el momento que yo me subí al escenario y hablo por mí, yo siempre sentí esa ansiedad de ver a la estrella porque ya ahí no veía yo a el amigo y a esa persona tan cercana, sino que siempre vi la estrella. Yo como empresario, le digo, Jerico, la boletería la tenía vendida dos meses antes. Dos meses antes. Yo tenía que reservar un pico de boletas para uno o dos días de preterión, porque hay mucha gente, el campesino que sale, que no puede comprarla o tal cosa. Pero era lo único. Ese amor de la gente. Campesina, claro. Sin embargo, de la base, entre comillas, porque la alta sociedad en esa época le gustaba, le fascinaba la música de Darío, pero les daba pena decir que le gustaba la música de despecho. Entonces, las primeras presentaciones yo lo traje, lo presenté la primera vez en un estadero muy grande aquí, Armén. Cuando ya vimos la cosa tan grande, Plaza de Toros, hasta que ya vimos que no había escenario para darle cabida a todo el público. Entonces, ¿qué pensamos? Fue en el estadio centenario. No hay un empresario en el país que haya presentado a Darío Gómez tantas veces como lo presenté. Eso sí se lo puedo apostar al que sea. Yo con Darío, yo creo que hacía sin exagerar. Yo creo que si no hice 700, con Darío Gómez fueron nada, hermano. O sea, es que eso era de cada ocho días. Y aparte de eso, mira lo interesante, fui el primero que los llevé a las fiestas privadas. Estamos privilegiados de haber tenido en nuestra generación al más grande de la música popular. Al hombre que marcó un antes y un después en la música popular, por los conciertos masivos y por todo esto. Un privilegio de haber sido parte de la carrera de Darío Gómez y contribuir en lo que el hombre fue, de cierta parte fue una bendición. El concierto más principal, donde tuve más asistencia de público, fue en el estadio Atanacio Girardot. Arrimar, primero que todo, 45 mil personas. Es muy importante. Recuerdo en el año 95 cuando se presentó con Vicente Fernández, que a mí me tocó estar ahí, que él cerró inclusive esa noche. Él cerró el evento de Vicente, pero en esa época el artista que cerraba era el artista número uno. Darío ya venía creciendo, subiendo de peldaño en peldaño y bueno, llegó a ser lo que es hoy en día, el rey del despecho. Ahí va, la patadita de la buena suerte para Darío Gómez, el rey del despecho. Empecé a visitar muchos escenarios en el país. Bueno, nosotros con Varón hemos tenido una relación extraordinaria, pues. Toda la vida fuimos una pareja sensacional, Varón y Codiscos. Nos quiere mucho y yo lo quiero mucho a él. Y yo le decía a Varón, a un artista de la compañía y él creía en nosotros. Entonces ya Darío venía, ya venía Darío sonando y para Jorge Varón era importante presentar una estrella como Darío. Y no fue difícil. Cuando se le habló a Jorge Varón de Darío Gómez, el primero ahí mismo se emocionó. Se emocionó y después de que lo grabó la primera vez, él quería seguirlo presentando. El público quiere seguir escuchando a Darío Gómez. Y eso nos llamaba constantemente que le ayudaran a conseguir a Darío Gómez y a Darío Gómez y a Darío Gómez. Y si por él fuera, cada ocho días lo tenía en su programa. Porque él vivía fascinado con Darío en el show de las estrellas y en los programas que hacía en los diferentes pueblos. Entonces no fue difícil, no fue difícil porque ya Darío venía sonando y para él presentarlo también era importante. Y Darío se hizo famoso con sus presentaciones. Uno de los propósitos del show de las estrellas, acercar a nuestro pueblo a sus ídolos más queridos. Hoy, Darío Gómez. Jorge Varón sí, claro, claro que nos tocó. Jorge siempre, siempre tuvimos el apoyo de Jorge. Sobre todo viajaba mucho, era cuando ya había un disco nuevo y él quería que lo vieran porque era un programa muy visto a nivel nacional. Fuera de eso, pues donde estuvieran habían 40, 50 mil personas y él pudiera presentar sus canciones. Pues era muy bueno, muy importante para la carrera de Darío Gómez. Porque desde ahí también nos apoyábamos mucho para que en las emisoras copiaran y empezaran a sonar las canciones nuevas de él. Darío se presentaba en Jorge Varón y las ventas se aumentaban en el 200% en esas dos semanas que siguieron. Eso era impresionante. Me tocó acá en Puerto Boyacá. Bueno, yo conversé primero con Jorge Varón y le dije que si existía la posibilidad de Darío con una nueva producción. Me dijo, inmediatamente Hernán, allá estuvimos un sábado, un sábado. El gentío fue impresionante, impresionante. Con don Darío Gómez tengo muchas anécdotas, entre ellas una muy especial que recuerdo. Yo lo conocí a él cuando trabajaba en radio. Lo conocí alternando en el Choc de las Estrellas. Primero fue a la emisora un día a una entrevista, entonces lo conocí ahí como a mucho gusto, esto y lo otro y ya. Luego nos vimos en Jorge Varón, en el Choc de las Estrellas, en Barbosa, Antioquia. Y con su caballerosidad, con su generosidad, recuerdo que él iba a salir a cantar y apenas se dio cuenta que yo no había salido a cantar, dijo, sáquenla a ella primero, luego yo. Eso me garantiza que ella salga. O sea, fue un ángel en el camino desde el momento. Yo llevaba todo el día esperando para mi presentación. Eran muchos artistas, mucha gente. Y él llegó y era la estrella de la noche. Y luego en 1988 ya empecé a salir del país. Darío empieza a exportar su estilo, su despecho. Y se vuelve gran figura, sobre todo en España. Se vuelve gran figura en los Estados Unidos. Él llegó a llenar los sitios más insospechados y que llenaban grandes figuras. Darío Gómez lo llenó. Y a él le compraban las giras para Europa con un año de anterioridad. Porque su agenda era tan llena que había que asegurar esa gira. El programa de los latinos en Francia, en Europa. No, pues mi hijo, que estuvo dos años y medio viajando con él, me decía que era impresionante que la gente lloraba, la gente idolatraba a Darío. Mi mamá es una de las alondras, pues comenzando por ahí. Mi papá es uno de los hermanos Corrales, Eduardo Corrales. Ya a los cuatro años que fue como, que empezó mi carrera musical, artística, grabé una canción que se llama El niño mecatero. A los cuatro años paré y ya me dediqué, fue a la trompeta. Me acuerdo muy bien, yo estaba, yo estaba durmiendo y me llama un músico muy reconocido aquí de Medellín, se llama Julio Pulgarín. Me llamó, chino, ¿cómo se siente para trabajar con Darío Gómez? Y yo como así, en serio, chino sí, lo necesito. Hágale que ya, ahorita para que vaya al centro, para que compremos uniformes, para que hagamos, ¿yo qué? Yo no podía creer eso. O sea, eso era, o sea, yo un peladito, yo que soy fan, fui fan y creo que fue como un impacto muy grande al saber que, pues, voy a estar tocándole al rey. Entonces, pues, no, de verdad que eso fue algo muy especial para mí, en mi vida. Claro, él era el niño, venga pues mi niño, que este es el niño mío. Y cuando hablábamos, él y yo que estaban en gira, me decía, Libardo, tranquilo, que aquí yo le cuido a su niño. O sea, yo era un peladito, entonces ellos, como que, vamos a ver qué tiene el peladito y no, pues, a ellos les gustó y obviamente el principal que le tenía que gustar era Darío. Cuando empezó a cantar a nivel internacional, ahí donde compuso Dolor de Patria. Sí, hay una canción que nos faltaba en esas giras y Darío ponía a chillar a esa gente, se llamaba Dolor de Patria. Siempre, y me acuerdo muy bien, que pedían, desde que llegábamos a cualquier restaurante antes de la presentación, Darío, Dolor de Patria, Darío, Dolor de Patria, todo el mundo pedía esa canción. Entonces, era muy duro, a veces, hasta para el mismo Darío, a veces, que ya se terminaba la presentación, uno se ponía a hablar con él y siempre había como un impacto, más que todo por esa canción, por el sentimiento de la gente que le tenía a Darío. Porque él veía que él iban a sus conciertos y la gente lloraba, la gente aburría, no, que no hay como mi Colombia. Llega un artista que usted era el que veía aquí en su época, llega y ahí dicen, se va a presentar Darío Gómez en París o en Miami o en Estados Unidos, en Nueva York o en Madrid. Todo el mundo se preparaba un mes, dos meses, no me la pierdo. Ese día se le borraba el casete, se tomaba las que quisiera y pagaba lo que fue. Darío sudando, cantando con una fuerza también, entonces eso daba más ánimo y más fuerza a la gente. Y no, eso es algo demasiado bonito, la nostalgia, incluso nos pasaba algo muy particular y es que parte de la gente que veíamos en un concierto la veíamos en otro también, la gente seguía en la misma gira al maestro Darío y eso en toda parte, en todo sitio, era un lleno total. Dolor de Patria es la canción que se volvió un segundo himno nacional para el que vive fuera de Colombia porque habla de todo lo que le pasa al migrante, las situaciones, las penas, los dolores y todo lo que le toca atravesar para poder tener o ver bien su familia aquí en su tierra. Dolor de Patria. Era un infaltal, eso no podía faltar. Ese era el disco de cuando él empezaba, nosotros empezamos con otras canciones, pero cuando en la mitad empezaba esa canción, eso todo mundo a llorar y a reventar. Uno más la toca, más cariño le dejo, porque es que como uno ve que el público, la euforia del público, entonces eso lo mantiene a uno animado a toda hora. Así la toque en un concierto o tres veces, a uno le gusta tocarla. Más o menos cuántas veces me habrá tocado repetir los grandes éxitos, pues yo creo que de pronto dentro de todos estos conciertos me ha tocado repetir por unas 5 mil veces en el mismo concierto, tener que cantarlo de a dos veces, porque a la gente le encanta que le repita, así sea para despedirme de ellos. Pero es tan bonito saber que en otros lugares la gente va a tus conciertos, compra una entrada, viven, o sea, llevan la bandera de Colombia y te hacen sentir muy bien, realmente es lindo saber que toda esa gente está cantando tu música, es maravilloso. Uno siente que está llevando un pedacito de Colombia a una persona que hace rato no va a su país, porque la gente se emociona, llora, se emborracha más de lo normal, porque está viviendo un despecho por Colombia, todo el que está allá ama a Colombia y está allá por cumplir un sueño o por una necesidad y la gente se quiere morir, se emociona demasiado, entonces uno siente que les está llevando un terroncito de Colombia. La gente en el exterior está muy sensible, porque no hay calor de vecindad, no es este ambiente, entonces se toca la fibra muy fácil. La canción que yo hice con Johnny Rivera se llama Ser colombiano es un lujo y esa canción por el camino cuenta historias y dice realidades con humor, pero el coro dice... Echarse la bendición y cruzar una frontera, hace más fuerte al guerrero que aprende a luchar por fuera. Para decir por lo alto donde ando mi bandera, ser colombiano es un lujo que no se lo da cualquiera. Yo creería que donde quiera que hayan colombianos, la música popular, la música de Colombia suena porque suena. Estamos apoyados por los colombianos, que son muchos los que están en otros países. Y a raíz de eso también los americanos y los españoles, los europeos, todos van también con sus esposas colombianas y esposos colombianos a ver los conciertos de música colombianas, música popular. Porque no solamente colombianos entraban a esas discotecas, también europeos, españoles. Venga, me has gustado esa canción que has cantado. No la había escuchado, pero es muy buena. Yo quiero que volváis y me la cantéis. Entonces, mire, uno se va como compenetrando con eso. La música es universal. Y lo mejor que tenemos nosotros en el extranjero es que los colombianos son muy dados a estar allí en aquellos países. Y no solamente ellos quieren disfrutar de mi música o la música colombiana, pues, sino que también se la inculcan muy bien a los de origen del país que estén. Es que Darío se convirtió para el colombiano que vivía fuera de nuestros puntos limítrofes colombianos como un aliado sentimental cuando él llegaba a los diferentes países. Y el colombiano en esos países contagiaba a la gente de otros países y de ese país que él visitaba y se convirtió, diría yo, Darío Gómez en la vedette de la música popular, de la música de despecho, en Estados Unidos. Sí, me tocó una vez un concierto. Fue al estado donde yo estaba, en Carolina del Sur. Casi no entra, te lo garantizo. Porque él era el rey del despecho y Darío en Estados Unidos, mucho colombiano. Y la canta desde el costeño, el caleño, todo el mundo canta las canciones de tele. Tiene un acuerdo muy grande. Mira, se siente algo como un fresquito, como algo tan emotivo, como algo tan grande, tan grande que uno ir a otro país y mirar que hay tantísimos colombianos, tantos hermanos nuestros, pasando la bien o pasándola mal. Porque no es fácil, la bien en otro país no es fácil. Se la tienen que buscar, mejor dicho, buscada. Y cuando la gente llega a la tarima, y yo he estado en múltiples escenarios en Europa, en Estados Unidos, en diferentes países, cuando llegan mis hermanitos colombianos y le dan un puño a la tarima, y lloran, porque no pueden venir a Colombia. Es un latigazo que recibe usted desde mi corazón muy fuerte. Te dije un día que no fueras a fallar, que si lo hacías, moriría mi corazón. Cada día los amo más, porque son unos luchadores incansables. Esa idea produce más, es más triste todavía. La gente más ligera se emborracha ya, porque es que como a nosotros no nos ven a todas horas por allá. Y cuando uno llega, uno llega con sus éxitos y con las canciones nuevas y con un éxito grande. Uno llega a romperla, como decimos nosotros, en nuestro país. Y se llena de sentimientos. Yo tuve la oportunidad de estar en Chile. Me llevaron en un diciembre, fue delicado, porque fue éxito en las dos partes. Pero la gente emocionada, en un diciembre yo tuve una canción que llama Navidad de Migrantes, y la gente se llenó de sentimientos. ¿Cuánta gente siente el dolor, las penas, lejos de su tierra, esta Navidad? Es que nosotros los colombianos somos muy sentimentales y nos llenamos de sentimientos. Yo creo que un país como Colombia, para vivir la música, yo creo que es un poco. Yo canto las canciones de él por diferentes lugares del mundo, digámoslo así, y me siento feliz. Y el público se siente todavía más feliz porque a Darío lo amamos. Hombre, la gente es como cuando vos hace tiempo no comes una cosa. Mi mamá llamaba a eso es estar en ratonado. Estoy en ratonado de un arequipe, de una oblea, de cosas que hace tiempo no puedes probar y que saben a tierra, que saben a tu casa, a tu país. Así es la gente, hermano. Cuando oye unas trovas, cuando oye una canción de parranda, y lo mismo pasa con la música popular, porque no es igual la música popular de México a la música popular de acá. Esa música popular de aquí sabe aquí, ¿cierto? Y la gente es muy agradecida. La gente le dice a uno unas cosas que a mí a veces me dan hasta ganas de llorar, hermano. Porque lo dicen como tan del alma que uno parece que lo palpara, que lo pudiera tocar, lo que le dice a uno la gente. Son muy agradecidos y es que el colombiano que vive afuera tiene mucha nostalgia de patria. Y añoran mucho su tierra. Muchísima gente que no pueden venir acá porque son indocumentados, ya no podrían volver. Entonces, llevan demasiados años sin venir a Colombia. Entonces, cuando uno va a cantar allá, es como ese pedacito de tierra ahí junto a ellos. Y es muy lindo ver que al concierto tienen que ir con un poncho de Colombia, o un sombrero de Colombia, o la manilla de Colombia, o la camiseta de Colombia. Lloran. O sea, y es como esa nostalgia por su tierra. Pero la verdad que es muy, muy bonito. A mí me decía Johnny que le tocó con él en el Teatro Rich, en New Jersey. Había varios artistas populares, entre ellos Don Darío. Y que cuando Darío Gómez cantó, esta Navidad no es mía, eso es que quería caer. Porque allá se siente más. Entonces, ha sido un compromiso ante mi público que le he dedicado con mucha devoción, con mucha fe. Porque los medios de comunicación y ese público maravilloso que Dios me ha puesto en mi carrera, amerita que ellos los complazcan todo lo mejor que pueda. Y Darío hablaba de la radio. Efectivamente, donde estaba él siempre, el saludo para la radio, siempre. Los que me hicieron, me acompañaron. Aquí no solamente fui yo el que le acompañé. Aquí todas las emisoras del Quindío. La Emisora Quindío, La Voz de Armenia, RCN, Caracol. Todos. Porque todos lo querían. Todos. Sí, claro. Y lo decía públicamente y lo manifestó en sus interlocuciones con nosotros. Y cuando tenía que intervenir en un sitio, él siempre agradecía la presencia de la gente y los medios de comunicación. Y en algún momento públicamente, si uno estaba ahí al pie de él, cuando me tocaba presentarlo en el escenario, pues él muy desprendido, ¿cierto? Se acercaba, daba la mano, abrazaba y pedía un aplauso para uno. Eso es algo muy humano en él. Empecé a escucharlo mucho en una emisora que fundaron acá. Pues fundaron no. La emisora existía toda la vida porque se llamaba La Voz Amiga y le pusieron La Paisita de Pereira. Que era música totalmente carrilera, popular, o sea, todo lo que estaba donando nuevo. ¿Con Gerardo? Eso, con don Gerardo Calderón y Armando Serna, que eran los locutores de turno. Esa emisora arrasó con todo en Pereira. O sea, la emisora más escuchada en el AM. Porque el FM todavía no existía. ¡Gerardo, Gerardo! Y Gerardo Calderón creyó en mí, gran hombre, lo recuerdo mucho, con una gratitud enorme. Pues sacó de allá de la discoteca de La Voz Amiga, para La Paisita de Pereira, preso por dinero. Y comienza a sonar esa canción, Dios mío, bendito. Maldito dinero, tú tienes la cuenta, que yo esté pagando tan dura prisión. A Gerardo Calderón le debo mi carrera como cantante. Maestro, la radio era muy importante en ese momento. Súper importante. Grandioso. Siempre ha sido y será muy grande. Es el trampolín más grande que hemos tenido todos los cantantes en la radio. Hace 45, 50 años, llevaba uno, tráiganme la canción primero, a mí yo la sueño como exclusiva. Entonces, uno se alegraba, uno sacaba a pecho cuando un promotor o un artista le llegaba, vea, exclusivo para tal emisora, la canción suénala ya. Para no tener un orgullo sacarlo de primero. Ahora es distinto, ahora la gente ya pasa a segundo plano. Y ya factores económicos no permiten que uno suene la canción primero, sino que primero suene en todas partes, en redes sociales. Entonces, cuando esté pegada la canción, aquí la sonamos. Mire, yo he partido de una premisa de que el talento se abre las puertas en la radio. Hoy día se habla de que hay que pagar una cantidad de cosas. En esa época no existía nada de eso, sino el talento. Y uno se sentía orgulloso en la radio de que lo visitaran los artistas, que hoy día no lo hacen. Para mí era una alegría que llegaran allá los artistas a buscarme a la emisora a Radio Calidad. Entonces, Darío se abre las puertas por su gran talento. Porque él con respeto llegaba donde un locutor a pedirle, por favor, hermanito, ¿me puede colocar este distinto? Al comienzo. En la época de antes, la promoción se hacía, el artista iba, llevaba el disco y se colocaban los siete discos de cada lado del EP. No le parece. Y hablaba uno con el artista. Es que anteriormente sí iba el artista a la emisora. Anteriormente iban los artistas. Es más, las agrupaciones iban con la guitarra y cantaban. Habían emisoras que iban con la guitarra y cantaban. Y hacían las promociones. Llevaban el LP y usted colocaba siete, ocho, diez discos del LP. Se tiraba uno toda la mañana con un artista. Y se movían los artistas. Siempre le abrían las puertas, siempre. Y el disco que sacaba Darío Gómez era un disco que iba a la fija en programación. Es que Darío no escatimaba en gastarse lo que fuera en muestreo. No escatimaba ni visitar los pueblos. Visitar hasta las emisoras comunitarias. Todo, todo. Y darles muestras a las rocolas donde hubiera cantinas. Darles muestras también para difundir la nueva producción de él. La gente tan querida, la gente de la radio, que le decía yo colabóreme, por favor colabóreme. Yo tanto, lo necesito todo de usted. Y me dice, Darío, pero es que no te podemos poner un LP todo. Porque cómo vamos a mandarle todos esos éxitos a la gente a la vez. Entonces yo le decía, la vida es muy injusta con vos porque es que esa Manuel Letras Buenas, de hecho, al final, yo creo que en los últimos 10, 15 años de su carrera, nos dimos a la tarea de desempolvarle esos discos que él mismo lo cuenta. No, es que ese disco lo grabé en 1978. Llegaba aquí a las presentaciones y yo le decía, ejemplo, La Tirana. Darío, si vos no cantás La Tirana, no viniste a Pereira. Pero cómo, si ese disco yo lo grabé, ¿cuánto hace? Porque él decía, ¿cómo que este disco está pegado por acá? Me río de ti. 1979, 1981, estamos hablando de más del 2000. Ese disco está pegado por acá, ¿cómo así? Porque nos dimos a la tarea de desempolvar eso. Porque es que los discos buenos, ¿por qué se van a dejar guardados? No, venga, saquémoslos. Entonces, cada que llegaba, no me vas a coger de sorpresa. ¿Qué disco está pegando? Eso era lo que nos preguntaban. Y ya Darío Gómez, pues un hombre espectacular. Siempre que llegaba a Cali, siempre ya era el abrazo para nosotros, el agradecimiento de colocar ya sus canciones. Porque ya sus canciones empezaron a sonar, a escucharse en Cali. Y ya se da con esa altivez que fue el rey del espectro. Darío todavía era igual. Y llegaba a las emisoras y si usted mismo le abría el micrófono. Porque abrirle un micrófono a Darío Gómez era dar audiencia a la emisora. Y todavía. Usted coloca un disco a Darío Gómez y todavía la audiencia. Es que anteriormente a los artistas se los peleaban las emisoras. Le decían al músico, ¿qué tenés por ahí? ¿Qué grabaciones tenés? Paponételas. Hoy día no, no vale ni ir a las emisoras. Porque ya no pueden hablar con nadie. No lo dejan ni entrar. La radio era el único vehículo de promoción de las compañías de música. Si la radio no sonaba un disco, era casi imposible llegar a convencer al público de las bondades o no de ese fonograma. No es como ahora que la diferencia es que las plataformas digitales hacen realmente un complemento ideal con la radio y pueden dar a conocer los productos y los artistas en cualquier momento, hora, día y lugar. Porque existe la universalidad. Antes no. Antes llegar a otra ciudad o a otro país era un proceso de meses. Pero la radio era básica en la difusión. Y que se encontró a su paso a un Nelson Moreno, a un Otavio Tálvaro. Por supuesto que sí. Octavio Tálvaro Caicedo es de esa misma manadita. De Gerardo Calderón, de Oedio Tigrero-Dosman, de Wilson Rúa, de Calandrio, de Nelson Moreno. Gente tan importantísima en nuestras carreras que hicieron famosa la tripleta del despecho. Me dieron el amor como locutores, como grandes en la radio. Fueron personas que pienso yo que por ello es Luis Alberto Posada. El maestro siempre me decía algo muy lindo y lo recuerdo y lo tengo en mi alma. Y me decía, Franci, no hay medio chiquito, todos son importantes. Y ese trabajo de hormiguita hay que hacerlo. En ese tiempo, digo que era un 95% la radio. La radio lo era todo. No había medios, no había redes. Él tocaba las puertas de las diferentes emisoras de Medellín, como la voz de la Independencia, como la voz de las Américas, como Radio Nutibara, Radio Reloj. Y llevaba su música. Él decía que saber que la radio nunca dejaba de colocar la música de él. Porque Darío sí iba a las emisoras, era un artista. Mira, hay artistas que graban una o dos canciones y no vuelven a una emisora. Desde que yo conozco a Darío, Darío va a todas las emisoras. Darío siempre, y estaba en una tarima, en un escenario, y le daba gracias a todas las emisoras. A todas. Él le daba hasta gracias a una emisora de AM, porque él quería la radio. O sea, sabía lo que la radio significaba para él. Pero de él aprendí todo. Aprendí ese respeto y ese amor por los medios de comunicación, porque Darío era una persona que cuando llegaba a un medio, era queridísimo con todos, queridísimo por su público. Mi agradecimiento eterno para los medios. Nosotros sin los medios no somos nada. Si los medios no llevan a conocimiento del pueblo nuestra música, no podemos. Vivo eternamente agradecido de todos los medios de comunicación que nunca me han negado pasarme mi música, siempre hacérsela escuchar a todos los oyentes, que incondicionalmente siempre le llevan toda mi música a todos los oyentes y a todos los televidentes. Y esto me llena a mí de grandes emociones y satisfacciones. No tengo palabras, ni siquiera frases para decirles, darles un agradecimiento completo. No tengo palabras, ni siquiera frases para decirles, No tengo palabras, ni siquiera frases para decirles,